Vino a saltar a la agencia y me agarró a la nena, el tipo, y lo corrí. Estaba armado, estaba armado todo. ¿Pero asaltó al final? No, no, asaltó, ¿por qué te pasó? Éramos los últimos nosotros y cuando nos íbamos me la manateó a la nena. Me manateó a la nena y yo le dije que la soltara, me apuntó con los revuelves y lo corrí a esta guía. ¿Le apuntó a él? Me apuntó a mí con mi revuelve. Claro, yo revuelve. Como yo no lo dejé, viste, lo corrí, me lo corrí. ¿Pero entrarán adentro o pudieron entrar? No, de verdad eso, tres o cuatro pasos. Pero entró, no, así esperado, así. Entró como si hubiésemos entrado nosotros. Y la agarró así a ella, viste, y la tiró hasta el medio y se la corrí. Ella se defendió como pudo y vino corriendo hasta acá. Digo, salí para allá vos, digo, andá la gente. A la ocasión del servicio vinieron todos... Me apuntó con los revuelves. Un 31, me defundí. ¿Ah, con una 32? Sí, un cosa así. Ah. ¿Por qué hubo? Me corrí huello, sin arma, sin nada. Por buen. Qué bronca, tío. Por buen. sigan. Pero no es un animal. Bueno, desde cada otro lado. Absolutely. Lo que hubo. Eso hace que estén limitadas. Gracias.